Yo los veo muy contentos hermanos Y es que hay un coro que dice Que el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar hermanos Levanta la mano el que está enamorado hermanos No, todos la levantaron ¿Qué pasó? Es bonito estar enamorados, amén hermanos Pero más bonito es estar Enamorados de Cristo Jesús Porque Él nos amó en la Cruz del Calvario Hermano, ahí mostró su amor por ti, por mí Y es por eso que le alabamos Porque Él nos amó primero a nosotros, amén hermanos Y hay un canto que grabamos En los mandos de cristianos del norte Yo quiero que usted lo cante con nosotros Y lleva por nombre enamorado Y todo el que está enamorado va a cantar con todo el corazón, amén Y yo quiero que usted lo cante con nosotros Está bien fácil de que usted se lo aprenda Y quiero que diga con nosotros, dice Enamorado, enamorado Enamorado de ti estoy Enamorado, enamorado ¿Qué es lo que va a decir? A ver otra vez Enamorado Enamorado de ti estoy Enamorado, enamorado ¿Se lo ponieron? A ver la última vez, dice Enamorado, enamorado Que se oiga Enamorado, enamorado Eres la admiración de mi corazón Y por eso canto Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Y por eso canto Jesucristo, tú eres el Señor Jesucristo, eres el gran yo soy Jesucristo, tú eres mi amor Jesucristo, tú eres mi amor Jesucristo, tú eres mi amor Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Jesucristo, enamorado Jesucristo, tú eres el Señor, Jesucristo, que eres el gran gozo, Jesucristo, tú eres mi amor, Jesucristo, mi enamorado estoy. ¡Enamorado, enamorado! ¡Ay! ¡Enamorado, enamorado! ¡Enamorado, enamorado! ¡Enamorado de Jesucristo, enamorado, enamorado! Enamorado, enamorado, enamorado de ti estoy Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado de ti estoy Enamorado, enamorado Dele fuerte el aplauso al señor Jesucristo hermanos